Hola, bienvenidos un día más, soy Sergio y esto es papel de cesta y esta vez os traigo esta cesta que veis que es muy bonita, está hecha con cuerda pero en diagonal, es bastante fácil, la verdad es que no tiene muchas complicaciones, aunque luego suelen muchos tubos y parece que tiene muchos jaleos, en realidad no lo es tanto, luego el acabado, si veis, es un borde que yo no sabía como llamarlo, es de, en el que las puntas quedan invisibles, no salen los tubitos al final para cortarlos, sino que ya los tenemos cortados antes, esto es lo que hace que nos facilite muchísimo el trabajo, es solamente una idea para cualquier otro tipo de borde que podamos hacerlo así, así que os invito a que os quedéis al vídeo y vemos cómo se hace. Para comenzar vamos a ver el esquema que he pensado, en mi caso como son cuarenta tubos, lo que he hecho es hacer un esquema de diez filas y diagonales con estos colores, el azul, el blanco, el marrón claro y el azul más claro, son diez con los que se repitiera cuatro veces, ya esto dependiendo del gusto de cada uno o si queréis aprovechar tubos de colores que os van sobrando, etcétera, porque es ideal para hacer diagonales más que en un tejido completamente del mismo color. Bueno, yo creo que también se podría intentar, pero yo creo que nos puede quedar muy bonito combinando colores, así que podemos empezar. Como en otras ocasiones podéis ver que he comenzado como siempre haciendo cuerdas de cuatro tubos, después he hecho tres filas de cuerda normal, otra vez la cuerda de cuatro tubos que está completamente cerrada para poder empezar nuestro tejido que podemos verlo he hecho desde abajo. Entonces, ya comenzamos con nuestro esquema. En primer lugar es el azul oscuro, entonces cojo los tubos, los voy a unir para hacer una cuerda. A mi me gusta unirlos dos por aquí, para tener siempre las puntas. Entonces, uno, lo doblo así el piquito en forma de V y lo introduzco en el otro. A ver si veo. Bueno, aquí ya lo doblo y comenzamos por cuatro. Cualquier tubo. Por ejemplo, por este. Vamos a necesitar un tubo auxiliar. Cualquier tubito que tengáis. Ya coge un tubito rosa que tengo por aquí y si vamos a comenzar por este, pues en este colocamos así este tubito auxiliar porque todos los tubos irán apoyados en otro. Entonces voy a poner este porque este irá apoyado en el anterior. En fin, bueno, ahora lo iremos viendo. Colocamos nuestro tubo. Como cuando va a empezar una cuerda y hacemos un punto de cuerda. Ya está. Lo dejamos ahí. Sobre el rosa. Seguimos con nuestros colores. Después del azul oscuro viene blanco. Igualmente cogemos dos tubos. Ya, claro, el número de tubos dependerá también de lo alto. Yo creo que me va a sobrar bastante porque el molde no es excesivamente alto. Pero bueno, ya no tenía tubos más pequeños. Por eso me gusta algunas veces siempre tener tubos de diferentes tamaños. Encajo igual que el otro. Cierro. Aquí lo tengo. Y ahora la siguiente. Igual, hacemos cuerda. Este sería donde hemos puesto el tubito rosa. El tubo de referencia. Es decir, más de aquí de momento no podemos avanzar. La altura dependerá de lo que queramos, pero más de aquí no. Es decir, que ahora sería una y dos. Continuamos con nuestro esquema. Ahora ya, voy doblando un poco. Ahora sería, creo que otro blanco. No, ahora es el marrón. Pues comenzamos con los marrones. Siguiente. Otro marrón. Aquí ya serían uno, cuatro. Me imagino. Uno, dos, tres, y cuatro. Bien, así seguimos poniendo los tubos de acuerdo a nuestro esquema, hasta que altura, hasta la que queramos. Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí han sido cuatro pasos. Vamos a suponer que queremos llegar hasta que sean diez. Bueno, pues entonces, a partir de entonces, todos diez. Bueno, voy a seguir añadiendo colores y yo voy a ver hasta que altura se llega. No sé si al final incluso, porque está más inclinado de lo que creía, quizás incluso podría, no sea demasiado alto. Se podría añadir tubos. Bueno, voy a seguir un poco. Bien, he avanzado un poco. Ya además podéis ir viendo cómo va quedando el dibujo. Y al final he decidido pararme en la altura. Son doce pasadas. Además, se vería si sería diez. Y ya empezamos el dibujo. Once, doce. Quiere decir que a partir de ahora, todos los tubos que vayamos añadiendo, vamos a hacerle dos de pasada. Y ya se va quedando al nivel este. Ya calculo un poco para que me quede al final para volver a hacer la trenza y acabar igual que empecé, más o menos. Esta sería la altura. Creo que no se ve mi dedo. Hasta aquí. Entonces, vamos a ver. Voy a colocarlo. Azul oscuro, blanco. El siguiente es marrón. Es decir, ya este marrón no tengo que llegar al tope del primer tubo que pusimos. Sino que sencillamente hacemos doce pasadas. Y ya este estaría listo. Y ya quedando a ras de todo lo demás. Vamos a ver. Vamos a ver. Me está quedado aquí, siguiente aquí, 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 aquí. Hasta que lleguemos al principio. Así que todavía nos queda un rato de trabajo. Seguimos añadiendo tubos. Ya sabéis. Hasta la altura que vosotros decidáis. Después, ya estáis. Seguimos añadiendo tubos. Ya, ya sabéis. Seguimos añadiendo tubos.